Que tal amigos de CableInfo Este es el primero de una serie de varios videos que voy a poner a disposición para los patrocinadores de este canal Este es un video ya, como les repito, va a ser una serie de videos ya mas avanzados Te voy a explicar como funciona lo que es la red HFC Que es la red híbrida cuatcial, fibra cuatcial perdón Aquí te lo voy a tratar de explicar de una manera, se puede decir simple, no muy simple Pero quisiera yo explicarlo de una manera en que no tengas que ser realmente un ingeniero Que no tengas que haber ido a la universidad para poderlo aprender Este video mas enfocado en que lo aprendas para que puedas lograr ser un técnico Y ya a raíz o conforme vayas teniendo experiencia y en el campo Ya lo vas canalizando y vas comprobando que lo que te digo es verdad A cuestión de mi experiencia trabajando en el campo Porque una cosa es que te lo explican como en la escuela Técnicamente como en la ingeniería Pero ya en la práctica cambian muchas cosas Eso ya también depende de las necesidades de la gente Y se los digo honestamente Muchas de las cosas que vienen en los manuales O que recomiendan que se haga para cambios o ajustes en los equipos A veces no se adapta a las necesidades de la gente o de la empresa En los que se aplica Es por eso que realizo estos videos Como les digo Aprendiendo lo que te voy a mostrar No te va a ser un ingeniero Porque para eso tienes que ir a la universidad Y tengas tu título Pero lo que si te puedo decir Es de que vas a aprender para poder hacer un técnico Y que cuando entres a una empresa No llegues en blanco Tengas la idea de como funciona Que se hace Y claro Vas a llegar a una empresa Y te van a decir Ahí como se hacen las cosas Pero tu ya llevas una idea No vas a ir en blanco Entonces Este video Va en una serie de videos que voy a grabar Va enfocado en eso Y como te digo Te explicaré No quiero decirlo resumidamente Pero de una forma más simple La red híbrida Fibra cuatcial La red híbrida El azul La red híbrida El azul El azul